Vespa siempre ha estimulado la imaginación de artistas, estilistas y diseñadores de todo el mundo. En los últimos años, grandes nombres como Giorgio Armani o Christian Dior han unido su auténtica creatividad con el inconfundible estilo de Vespa desarrollando colecciones exclusivas de la marca. Justin Bieber, una estrella de la música aclamada internacionalmente y con millones de fans en todo el mundo, une sus esfuerzos a los de Vespa para desvelar Justin Bieber por Vespa, un modelo exclusivo de Vespa ideado y diseñado personalmente por el cantante. Se presenta con los clásicos motores de 50, 125 y 150 centímetros cúbicos, cilindradas que han hecho historia en Vespa y que ahora renueva respetando la normativa medioambiental más reciente. La geometría fresca y juvenil del vehículo conforma una carrocería ligera y a la vez protectora, mientras que el manillar con su inconfundible y evocador faro rectangular soporta una modernísima pantalla TFT multifuncional a todo color, sincronizada con todas las funciones del smartphone. Las luces full led y las espectaculares llantas de 12 pulgadas son el resultado supremo de la combinación de estilo y tecnología. ¡Suscríbete al canal!